Música Eso es un ritual, ritual para las muerdas Pero no lo confundas porque solo es para zorras Basura del camión, solo de la sociedad Casco en minifalda, vaya que calamidad No llega ni a la mitad, cuando te dicen Claro después de coger, solo busca Empieza el ritual, empieza por pieza Busca una puta y después cortala en la cabeza Bola de rodillas, rebanale la espalda Esto es un juego y el control va en minifalda Esto es un ritual, nunca va a cambiar Putas, solo son pura mamada Solo son pegoles, no hay dinero Los matan a la chingada Las quemo en leña verde porque solo son rameras Las conocemos como brujas y sus culos son calderas Tengan mucho cuidado porque su alma envenena Grita de las aras que leen hechizo de anabolena Esto es un ritual, un ritual para las morras Pero no lo confundan porque solo es para zorras Basura del camión, solo de la sociedad Brujas con minifalda, vaya que calamidad Esto es un ritual, un ritual para las morras Pero no lo confundan porque solo es para zorras Basura del camión, solo de la sociedad Brujas con minifalda, vaya que calamidad Las hallas en la esquina, no soy yo si te lo jura Padre dile a la madrota, se invoca con la misa obscura Cura, pieza pero no es del cura Brujas, sexo y dolor sangrizo y sin censura Juega con las zorras y quedarás marcado Compran lo barato, los culitos del mercado Terra, que las arrastren en el piso Liso, quiso y improviso el hechizo ¿Ves hijo? O te queda sensación Yo las acoso de brujas como las torturas de la Inquisición Juego, en la sangre, en los huesos, en la piel Yo no creo en brujas porque yo si soy fiel Hechiceras de Blair y brujas de Salem Del panteón a las doce se mira cuando sale Busca una bruja y corre porque el alma te roba Si conoces el SIDA, ese vuelan escobas Esto es un ritual Nunca va a acabar Esto es un ritual Saipwe, tengan mucho cuidado porque su alma envenena Grita la saga que le han hechizo de Ana Bolena La madre, la chica, la Las comandoras, motherfuckers, me dejan ir a cundo Solo son la mierda desperdicio de este mundo Brujas, motherfuckers, me dejan ir a cundo Solo son la mierda desperdicio de este mundo Eso es un ritual, un ritual para las borras Pero no lo confunda porque solo es para zorras Basuras del camión, solo de la sociedad Grujas con mini pala valla que calamidad Esto es un ritual, un ritual para las borras Pero no lo confunda porque solo es para zorras Basuras del camión, solo de la sociedad Brujas con mini pala vaya que calamidad ¡Gracias!